SON GARICHE Las de 30 el reggaeton, las cuarentonas lo mueven más Las de 15 bailan tiktok, las de 20 el reggaeton, las cuarentonas lo mueven más Las cuarentonas lo mueven más, las cuarentonas lo mueven más Este ritmo está pegado, porque mi nuevo tumbado Lo bailan las cuarentonas, les gusta de medio lado Este ritmo está pegado, porque mi nuevo tumbado Lo bailan las cuarentonas, les gusta de medio lado Hoy andan bien alegronas en la mama el celular Los panty que están de moda su caminar muy sensual Hoy andan bien alegronas en la mama el celular Los panty que están de moda su caminar muy sensual Las de 15 bailan tic-toc, las de 20 en un fan Las de 30 el reggaeton, las cuarentonas lo mueven más Las de 15 bailan tic-toc, las de 20 en un fan Las de 30 el reggaeton, las cuarentonas lo mueven más Las cuarentonas lo mueven más Y también las de 50 lo bailan bien apretado Por si son las de 60 les gusta estar recostado Y también las de 50 lo bailan bien apretado Pues si son las de 60 les gusta estar recostado Este ritmo está pegado porque es mi nuevo tumbado Lo bailan las cuarentonas, les guste de medio lado Y también las de 50 lo bailan bien apretado Pues si son las de 60 les gusta estar recostado A mi amigazo Víctor Julio Soto con cariño hermano